Bueno, felicitaciones por el campeonato, una palabra de este año tan duro. Terrible, la serie terrible, jugamos 2-0 abajo del local, dos chicos lesionados, lo remontamos dos juegos allá, en el tercero lo ganamos un ritmo, al final nos tendría un bordo, pero bueno, por suerte defendimos dos bolas bien y lo ganamos.